tenemos un vídeo Karchez exige perdón de Auronplay vamos a reaccionar a ese vídeo que es con cuatro streamers, vamos a ver qué dicen ellos, cuatro, no me conozco todos, solo me conozco tío Shur, lo siento mucho no me odiéis, pero vamos a ver qué nos cuentan Karchez persona, primero que nada me parece muy surrealista ese stream, porque de la nada veo a Karchez de espalda Karchez estaba así y en la cama estaba Ibai acostado con otro pibe que estaba jugando literalmente me pareció muy raro, pero yo no voy a entender la obsesión de los streamers de no aceptar cuando hacen las cosas mal, no lo entiendo y nunca lo voy a entender, Karchez debe vivir en una realidad en la que él hizo todo bien ya ya, es que eso ya lo hablamos el contexto es que Karchez está peleado entre comillas, porque a ver, tampoco Tato pero está peleado con Auron ¿por qué? la razón es que cuando funaron a AuronPlay y a su pareja Karchez justamente antes de toda esa funa y todas estas cosas decía yo nunca le le haría daño a AuronPlay yo siempre participaría con él a lo que haga falta lo que él me diga bla 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 que yo lo amo que yo lo como todo bueno y luego cuando funaron a Auron y a su pareja bueno, pues cosas diferentes o por las mismas cosas él salió en un directo diciendo de que él no va a participar si las cosas siguen de esa manera porque muy mal Auron porque muy mal esto sin decir muy mal Auron pero sí entendiéndose que iba por Auron absolutamente todo lo que decía y claro ahora AuronPlay pues bueno pues no es que esté enfadado con él sino simplemente lo está ignorando directamente y bueno a ver qué nos dicen no entiendo por el comentario que hizo él entiende que el comentario de Auron no va por él y vamos y claramente va por él va por varios y yo creo que entre él es uno correcto él es uno si no si hubiese arreglado como con Ribor como con Juan como con varios es que según él se arreglaron según él se arreglaron y todo quedó claro incluso llamó payasa a la gente que incluso llamó payasa a la gente que lo estaba tachando de traidor en ese tiempo pero Auron nunca nunca reafirmó este reconciliamiento y nunca aclaró de quién se estaba hablando por eso es que cuando él atacó con esto de ratitas la gente fue por Tazwan Ari Karchez qué sé yo la mayoría del grupo de Among Us vieron yo creo que lo que sentenció a Karchez no sé si se acuerdan ustedes muchachos el directo ese del día después de la funa que salió comiendo una hamburguesa y empezó a vacilar a todo el mundo en plan de yo ya he hablado con Auron y ustedes son unos no sé cuántos y unos no sé menos y estoy diciendo cosas sin saber ese directo lo sentenció súper arrogante súper en plan para mí lo que más lo mata es el clip de yo le debo todo a Auron Play y por Auron yo doy la vida y luego todo lo contrario yo creo que Karchez va a tener que cargar con esa funa y tratar de salir adelante bueno como todo el mundo tiene que salir de sus funas porque todo el mundo tiene funas en algún momento en la vida porque nadie es perfecto pero bueno y luego sí y el último el último el más reciente de no yo ya tenía una media de dos mil tres mil espectadores con mis roles propios la suerte de que la gente quisiera ver más a este servidor pero todo lo que hice lo hice yo solo como le están pegando la carrera que le está pegando Ibai pero hay un montón de streamers que están carileadísimos mira yo no me tengo que ir a los grandes creadores de contenido si ya los pequeños mismamente en World of Warcraft hay gente que está carileadísima por otros streamers más grandes yo incluso tuve una pequeña pero muy pequeña porque yo realmente no me aproveché para nada pero sí que es verdad que yo tuve por ejemplo un pequeño boost gracias a una persona que a mí me dio me dio el chance de jugar con él alguna que otra que alguna que otra cosa pero me refiero en un World of Warcraft y a mí esta persona me ayudó mucho pero claro yo ni me aproveché ni empecé a hablar demasiado ni abría cuando él abría ni hacía las cosas cuando él las hacía yo es más yo muchas veces jugaba con esa persona pero yo estaba fuera de stream y luego a veces pues me ponía en stream pero yo no decía oye espérate que me voy a abrir stream yo me callaba decía bueno ahora vengo y me abrí mi stream tranquilamente yo no a nadie le decía oye estoy en stream porque me parece pues una manera pues rastrera para subir pero es igual entiendo que la gente lo hagan porque es lo normal realmente es lo normal que tú intentes aprovechar de lo que se te está ofreciendo yo simplemente siempre he sido muy tontaina yo soy una persona súper tontaina o sea yo tengo chances de aprovecharme de la gente y no lo hago nunca no lo hago nunca no me gusta aprovecharme de la peña no me gusta no sé o sea he tenido repercusión por haber jugado con gente con más views que yo sí pero nunca la he buscado yo esa repercusión como anunciándome diciendo cosas de mí no 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 siempre ha sido porque a la gente le he caído bien o porque estoy haciendo el tonto mientras estamos jugando pero cuando digo el tonto fui el tonto pero nunca es porque yo haya buscado ese foco en mí yo soy una persona que respeto mucho al streamer con el que estoy jugando y no me gusta aprovecharme de la peña yo me imagino que sería uno de estos momentos con Kats si no estuviera Ibai a su lado bueno menos mal que Ibai es una persona que es bastante intenta como que tener a la gente bien y no me parece mal que le esté ayudando al muchacho no hizo bien lo que hizo Auron no hizo bien porque fue doble cara en plan en principio dijo una cosa y luego otra en plan full bipolaridad pero bueno también te digo es una persona muy joven yo cuando la gente son tan jóvenes y se cagan encima a veces dices bueno hay que darle una segunda oportunidad yo creo que es muy joven tenía una pareja que bueno pues parece ser que le toxiqueaba bastante o le influía mucho en su opinión de él y él se perdió se perdió completamente en su relación en lo que es correcto y lo que no es correcto a veces intenta ser políticamente correcto y la lías bastante y más que si fueras realmente tú cuando uno es joven no comete más errores lo siento por los que no estáis viendo el chat yo entiendo que no lo estáis viendo pero es como estamos en portada pues no podemos poner el chat más que nada porque a lo mejor a alguien yo que sé le da por hacer alguna estupidez por eso no lo tenemos a Karche le dé la vida Ibai le está pegando una carriada una carriada que no la veía hace mucho tiempo lo metió en la velada le aparecen los stream lo mete en los stream en el debate de las chicas lo metió ahí es como que está todo el tiempo ahí lo está como forzando para que te entre sí, sí, sí Ibai lo está lo tiene en vitrina de oro lo mete en todos lados y se nota que se nota que ¿por qué? yo creo que son amigos el que sea joven no es excusa porque hasta gente mayores cometen errores en las cinematuras de muchos no, por supuesto por supuesto yo no digo que eso es su excusa pero es una de las razones tal vez es como digo puede ser que eso sea una de las razones por la que la persona se ha cagado encima me está diciendo que no puedo mandar pitos no confíes en nosotros yo confío mucho en vosotros yo confío demasiado en vosotros en plan amigos lamentablemente pero Karche se está volviendo a perder seguidores su average beware o sea el último stream tuvo 700 perdón que beware tuvo 773 de pico ¿cómo hemos cambiado? antes gritaba 733 de pico de viewers y ahora tuvo y perdió 28 seguidores 65 en el anterior 67 ganó 18 22 menos 53 menos 8 menos 90 menos 19 y está volviendo a perder por alguna razón será por su comentario es culpa de Shur o sea en cuanto Shur lo mete a un Shur News empiezan a bajar los seguidores de Karche es mi culpa el tío maligno aquí es culpa de los canales de Salcedo hijos de puta tío maligno y antes de hablar muy bien en presencia de Karches su ex pareja la calculadora no es que tienes una cosa que se llama Twitchmetrics Twitchmetrics así se llamaba y puedes ver todo por ejemplo nosotros hemos ganado 526 seguidores por cierto muchas gracias por seguir este canal y por estar ayudándome y se puede ver absolutamente todo absolutamente todo por ejemplo el directo de IRL el que tuvimos dos horas estuvimos 65 viewers pic de viewers 74 IRL tuvimos 105 105 pic de viewers luego 285 322 bueno porque estamos en portada y obviamente pues infla un poco los números yo realmente ahora mismo no tengo ni idea cuántas personas tengo reales o sea no tengo ni idea cuántas personas tengo reales porque ya os digo vosotros veis 200 y pica personas pero de las 200 y pico hay bastante menos obviamente a lo mejor somos 60, 70 personas en stream y si queréis formar parte de esta preciosa familia pues ya sabéis podéis seguirme en mi twitch en mi instagram y todos los sitios donde queráis ahí abajo y sobre todo suscribiros a mi canal de youtube gracias pues eso lo que estoy diciendo que es normal o sea ahora mismo yo tampoco sé mis números y es normal que vaya subiendo pero nosotros ya llevamos subiendo de seguidores bastante porque entre que nos hemos puesto con youtube a tope entre que nos hemos puesto con tiktok a tope nos estamos poniendo con muchas cosas a tope y entonces pues va subiendo las visualizaciones y también va subiendo sobre todo lo que son los followers cosa que os agradezco mucho por ejemplo yo en instagram he vuelto a subir a 27.000 seguidores 27.000 o sea increíble estamos a 26 y pico y hemos llegado a 27 muchas gracias por ello la verdad estamos on point cabrón eso es hola prosti como estás bonito llegamos a 28 a ver si llegamos a 28 ojalá que sí así que seguidme si queréis y llegamos a los 28 javi vieron lo que dijo de que la gente se mete con ella y su apariencia física y le comparan hasta la nariz y todo y ella dice que se ve mucho mejor ahora no lo vi eso de javi yo lo vi el otro día cuando fue antes de ayer que no sacaste noticiero y tuve que ver el de javi te tuve que traicionar no pasa nada amigo entiendo el dinero es el dinero por eso estoy en geek el dinero es el dinero y ahí salió a decir que la gente se mete y que los canales de salseo hablan de su nariz y de todo y bueno flaca que le vamos a no me estoy obsesionado con la nariz de javi es que a ver la crítica parte está muy bonita ahora javi tío no sé ustedes que opinan yo javi o la crítica parte de su tweet por ejemplo donde dice el físico de las personas no importa y si tú te haces un procedimiento estético es porque a ti y tu mismo físico sí que te ha importado ¿sabes? ahora y eso que tienes de mano o sea a ver que javi no es santo de video devoción ni mucho menos ¿pero qué tiene que ver? a mí tiene nariz ¡wow! o sea que quiero decir si tú dices el físico no importa pero a lo mejor te está refiriendo que no te importa el físico de otra persona cada uno que sea como quiere pero que tu físico te importe ¿cuál es el problema? o sea no importa el físico de los demás pero a lo mejor en yo sí que me importa o sea no estoy defendiéndola estoy defendiendo cualquier persona que tío por lo que sea haz un una intervención estética por lo que sea ¿qué problema hay? o sea la manera de la gente que critican estas cosas es que no las entiendo de verdad os lo digo explicadme ¿por qué criticáis tanto estas cosas? si tú te sientes bien con este cambio pues pocas cosas tengo que decir yo y mi opinión debería parecerte irrelevante ya que lo que importa aquí es cómo te sientas tú claro a ver está Ricky pero tampoco pero pero está más tuneada que un Fórmula 1 bueno la verdad y qué pasa si se está tuneando es que no entiendo tío pero tú sabes cuánta gente se están tuneando vosotros sabéis cuánta gente están tuneadísimas no me hagáis hablar por todos los streamers que están tuneadas o tuneados ¿qué crees que es uno? porque esa os cae mal y lo y por eso estáis pues contra ella ok tú sabes cuántas streamers tienen cosas arregladas y os parecen divinas y es normal o sea es que yo lo entiendo pero es que no sabes cuántas personas tuneadísimas y con intervenciones varias si vamos a hablar de streamers tuneadas no acabamos nunca por eso te digo que de verdad mucha gente simplemente no habla de lo que tienen empecé por pues yo no estoy tuneada o sea si tengo solamente una intervención una eso es verdad no te miento o sea es que yo es que yo no me avergüenzo o sea si no le gusta a nadie pues a mí me da igual o sea yo no lo he hecho para gustar a alguien yo lo he hecho para gustarme a mí yo lo he hecho para mí de verdad o sea hay gente que dice no es que tú te haces estas cosas para los demás no 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 ya os digo yo empecé a llevar escotes después de 5 o 6 años después de haberme hecho la intervención o sea imagínate si lo he hecho para mí para que yo cuando me iba a duchar decía ay ahora me siento bien pero yo porque yo tenía mis complejos porque yo soy una persona que tengo mis complejos pero ya está confiero que en este canal te crece la tula si te suscribes en este canal te crece la tula pero eso es verdad o sea todos los que os suscribís en este canal pero yo no estoy suscrita a mi canal a mí no me crece nada bueno no también te crecen otras cosas ah una operación si volvería a ser una operación sinceramente si no es necesaria no 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 te voy a mentir no fue muy doloroso a mí mi operación fue muy dolorosa no no sé yo que tanto unidad está y hablando de esta pelotas bueno hablemos de Carches y después quiero hablar de la boludez de Tomás Massa con Tiago porque eso me parece una estupidez problemas argentinos no hay mejor forma que defin después te lo defino porque no hay cosas que defina más a Argentina que problemas estúpidos manejados por gente estúpida pero seguimos con Carches yo creo que Carches está viviendo en una realidad alterada en la que él es el bueno y todo el mundo lo odia sin motivo que vaya muy bien bonito es que él tiene que ver lo que decía Tartaja el clip antes y el clip después si él ve ese clip tiene que entender que es obvio que Auron va a decir este cabrón antes me da la vida y ahora la mínima que tal pata en el culo y como te va a sentar pues mal si te hacen eso a ti ¿qué vas a hacer con esa persona? pues no quieres saber nada ¿cuáles fueron las palabras? perdón que te interrumpa pero ¿cuáles fueron las palabras exactas o parafraseando lo que dijo Auron de lo de las ratas? porque yo ese clip no lo recuerdo te lo busco fue 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 si bien no recuerdo una historia de Instagram pronto vais a caer todas las ratitas el que más juego dio en este episodio no, en el lomo a las ratitas algo así decía el que más juego dio ahí fue en realidad su hermano pero el hermano de Auron es raro muy raro ¿irá Auronplay o Bixin a esta velada? yo creo que los dos bueno Bixin sí que sí sí que sí sí que va yo creo que ninguno de los dos va a ir tío ojalá ninguno de los dos va a ir dice sure no perdona ni una pero era algo así como salieron las ratitas y habrá que darle ¿cuántas ratitas últimamente? ¿volveré y les daré en el lomo? o algo así os daremos por el lomo no, no, sí que tiene hermano porque mira fíjate ayer creo que vimos antes de ayer vimos un vídeo donde supimos que el hermano de Auronplay la primera vez que Auronplay y Bixin dejaron su relación fue por culpa del hermano de Auronplay porque el hermano dijo se habían enfadado por por algo por algo en concreto pero no me acuerdo ahora por qué fue se enfadó por algo con con Bixin y le le tiró mierda así que decía que ah, sí, sí, sí dijo que a Bixin le había hecho daño físico a Auron eso decía el hermano ah, pero fue una publicación de Instagram de Instagram sí correcto, sí, sí ah, yo pensé que era un clip en el que se ponía y sumado a las declaraciones de su hermano en ese momento pues sucedió lo que sucedió pero el hermano es el loquito del centro lo que llega el hermano no aporta nada el hermano de Auron está para allá totalmente absolutamente ido es que para mí Karchez cree que no hizo nada para merecer el hate porque él dice que hay gente a la que hatean sin motivo no, yo creo que la gente te hatea porque hiciste algo que no les gustó que fue traicionado a una persona que a vos te ayudó mucho y eso nunca queda bien nadie lo ve bien normal eso está mal visto es como que yo mañana a la gente no le gusta a la gente es como que yo mañana no tengo ni idea como es el hermano nunca me ha llevado para nada son todos unas mierdas ojalá que se mueran todos la gente me va a decir son un poco chupapija la verdad y yo diga me odian sin motivo ahora a mí me resulta yo estoy realmente esperando la vuelta de Auron a Twitch porque se fue a operar las amígdalas y él quiere hacer una reunión de los originales que jugaron carreritas de GTA con él y entre ellos están Juan Guarnizo y Carchez y Carchez justamente sí pero Carchez no he comido no quiero o sea él quiere reunirlos en sus palabras a todos ¿será? gracias no debe ser ni en pedo que tiene un don para entrar cuando estoy haciendo vídeo que es increíble de verdad yo ahí lo dejo igual y limpiamos un poco mira textualmente la historia luego su hermana dirá que yo le estoy haciendo también la matación cuando llegue el momento le daremos bien duro en el lomo tranquilos se van a cagar eso fue yo tampoco entiendo lo de Auro huele un montón a ajo tío huele a ajo pero un montón vegas el nuevo vídeo de Alana está guay ¿cuál nuevo vídeo? porque vimos hace poco uno modo Berserk voy a destruir todo mañana y al día siguiente vuelve y dice hola chicos volvemos a los directos a voy paz super yo a Auronplay lo veo o sea lo respeto como creador de contenido pero el vídeo que hizo hablando de este tema es de los peores y más vendehumos que he visto yo hacer a cualquier creador de contenido la disculpa o las disculpas o como quieras llamarlo bueno explica su vídeo el fin creo que se llama la parte deja de ser relevante donde termina de hablar de la funa en cuestión y empieza a hablar de esta conspiración según él para acabarlo en las redes y ahí fue como que se fue todo cuesta abajo ahí lo único importante de ese vídeo son los tres segundos de yo desconocía que esta persona fuera menor de edad y ya está todo lo demás ya es como que ok si hablaste con ella no sabías que era menor ok a lo que sí al próximo chisme y ya sí de ahí vino la teoría de que se pusieron de acuerdo ataques coordinados yo creo que eso tenía un destinatario muy claro porque a mí me caga la risa el Auron diciendo ¿qué opinas Auron? está Ricky Ricky está Ricky Ricky hola Ria igual no sé lo de que salió ahí lo de su ex amigo W y Felipe y todo ese crew que lo bancaba mucho en 2012-2013 y ahí en la funa salieron a tope ahí hubo cositas no sé lo de Karches yo ¿qué queréis que os diga? y eso que la funa no es para tanto que simplemente tiene que entender que bueno pues que ha contado cosas que se ha contradecido ha dicho cosas que ya sabéis y que simplemente tiene que pasar de la gente que lo funan y ya está y que siga para adelante no pensar es que me está yendo mal es que estoy bajando de números así es Twitch realmente también aparte o sea bajarás subirás bajarás subirás lo único que tienes que pensar es mientras vayas subiendo no pises a nadie mientras vayas bajando pues ojalá haya personas que te ayuden si no te ayudan pues mira es lo que hay pero yo creo que está teniendo mucha suerte de tener a Ibai a su lado o sea tener Ibai a tu lado después de una funa es una manera de de salir del pozo para mi punto de vista un joder donde es que firma para estar al lado de Ibai tío es un respaldo muy bueno eso es eso es entonces quiero decir que tiene que dejar de pensar de por qué la gente no lo ve y que se centre en ser mejor persona en ser mejor streamer de que pase de todo lo que había hecho hasta ahora y empezar desde cero yo creo que es lo que le toca porque liar ya la he liado mucho teniendo la pareja que pues le ha dado también una imagen negativa más su bipolaridad de ahora te quiero Auron ahora eres una mierda Auron pues todo esto pues ha influido y él ha ido a peor a peor a peor a peor a peor y ahora lo que le hace falta es que se centre tiene una muy buena respaldo tiene una mano de una de las gente más potente de Twitch incluso diría de internet que le está dando la mano aprovecha no aprovecha de device aprovecha para resurgir como un fénix y ser una mejor persona y esta vez hazlo bien un fénix un fénix un fénix